Los reconocidos alfombristas de Huamantla, Tlaxcala, por tercer año consecutivo llevan su arte efímero a las salas y patios del Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, en Puebla, donde presentan a los visitantes piezas alusivas al recogimiento propio de la Semana Santa. Durante tres días de trabajo, 20 artistas voluntarios y originarios de Huamantla con elementos como olotes de maíz, arena, granillo y semillas en diversos colores, han logrado plasmar esta exposición que está abierta al público desde el 14 y hasta el próximo 28 de abril. La exposición La Visita de las Siete Casas corre a cargo del colectivo Alfombristas Mexicanos, que tiene la intención de dar a conocer la expresión del arte efímero, el alfombrismo mexicano, como una actividad llena de valores que fomenta la tolerancia, el trabajo en equipo y que es incluyente. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.